Música Bueno ya venimos, ahí va la Lulu, Lulu saludada a la posteridad Ya vamos para nuestra segunda entrevista Bienvenidos sean ustedes nuevamente a este segmento que ustedes aman, adoran Y que piden en todas las redes de CELES de MEGA Que se llama Entrevistas con la Lulu y Javier Otra vez en la ciudad de Guatemala, ahí va la Lulu saludando con sus lentes hipster Que no sé dónde compró Vamos a ponernos el cinturón porque en los días es un peligro al volante Me estira, siempre te llevo a palo La seguridad es primero, espérense Vamos Ahí está Ya pudimos rebasar un cambio Listo Bueno entonces ya vamos en camino a nuestra segunda entrevista Con Alejandro González Con Alejandro González Hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su viento de mariposa Ella tiene frío Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor No está Ella vive triste con la soledad Le hace falta un beso pero tú no estás El tiempo ha perdido, ya no vuelven más Bueno yo soy Javier Girón Y yo soy Ana Lucía Bolaños Y hoy estamos aquí Entrevistando a Alejandro González Y yo soy Alejo González Un saludo muy especial Estoy feliz de estar por acá con ustedes Muchas gracias Gracias Está estrenando nuestro segmento de entrevistas En Mega 177 Y pues vamos a hacer algunas preguntas Y luego viene una dinámica con Javi Sí, yo creo que ya como que ya tenés Como que muy aburrido lo triado De que te preguntan de que hay Que como va tu disco Pero queremos ver como tu lado más Más humano Más estrella Así como más flow Más flow Perfecto Estamos listos para esta súper entrevista Bueno, primero te quería preguntar Así como solista ¿Qué colaboraciones te gustaría hacer? ¿Y con qué artistas? Así tu sueño más loco en cuanto a artistas ¿Qué colaboración sería perfecta? Bueno, como tenemos diferentes versiones Hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar Dependiendo de la versión Si estamos hablando de la versión ranchera La versión mariachi Me encantaría hacer algo con Alejandro Fernández Creo que es un exponente gigantesco De este tipo de música Lo admiro muchísimo Es muy cool Entonces con él podría hacer algo chéverísimo En el lado del género urbano Cantaría, no sé Algún artista como J Balvin Como Maluma Que son también parceros colombianos de la casa Hacer algo con ellos sería Absolutamente increíble O con el kangri Daddy Yankee Daddy Yankee Joe Que también lo admiro muchísimo Desde el chiquitín En el lado pop Bueno, hay muchos artistas Tenemos un representante chapín Que es Ricardo Arjona Que es el señor De los señores De la versión pop No he tenido el gusto de conocerlo He tenido el gusto de verlo muchas veces en vivo En los shows Lo admiro muchísimo Espectacular Y bueno, sería increíble También un artista De esta talla Internacional Para hacer algún featuring Y alguna colaboración En alguna de las versiones De mis futuras canciones Pues la verdad Yo espero que eso sí se llegue a dar Por eso te hice la pregunta Porque creo que con esta variedad de géneros Se puede jugar mucho Y como tú dices Hay infinidad de opciones Total Bueno, ahora Para el segmento del juego Primero, antes que todo En Mega tenemos un dicho Que no te compliques Pero no es un no te compliques Así, ah, no te compliques De afresh De que, ah, no te importa nada Pero es un no te compliques De hazlo como tiene que ser Para que te salga bien Pero cuando lo decimos en el logo No le decimos como que no te compliques Sino que es un no te compliques Compos de cavernícola Ok Y como es la voz de cavernícola No te compliques Entonces queremos que lo repliques No te compliques Ahí está Toma uno Toma uno del grito De no te compliques Acción No te compliques Me quedó mejor la verdad Está buenísimo Bueno, entonces ahora Que voy a preguntar ¿Te gusta la magia? Tiene fans ¿Te gusta la magia? Me gusta la magia No soy tan buen mago Pero ¿Eso es Real o Barça? Así para las fans Barcelona Bueno, entonces no te va a gustar el truco Pero bueno Es lo que hay Pero bueno A ver la cámara Bueno, pero tenemos algo a favor En el Real Madrid Y es que Jaime Rodríguez Colombiano es del Real Madrid Entonces por ese lado salvamos Primero Vimos que tu canción La última es la de Todo mi amor Sí, el amor de su vida El amor de su vida Entonces crees en el amor Sinceramente full Sí, totalmente Crees que el amor verdadero existe Claro ¿Estás enamorado? Pregunta En ese momento estoy enamorado Sí, el amor existe El amor verdadero existe El amor se construye El amor cambia El amor se cultiva Pero definitivamente Es uno de los sentimientos Más bonitos Que puede sentir una persona Ok, entonces te voy a pedir Que elijas una carta Que simplemente la toques Cualquiera A la que querrás Aquí Esta de aquí Esta de aquí Esa es tu carta Pues la que va a estar Vamos a ponerla acá Tu carta Es esta Y yo te voy a dar Un masito de cartas Para que vos haces el truco Para que no digas Que ya las cartas Las ordenadas Perfecto Ok, creo que ya no va a ser el truco Porque me moviste las cartas Pero bueno Vamos a intentarlo igual Ok, quiero que ahora Aquí en esta mesa Hagas un mazo de cartas Hagas un mazo de cartas Como tú querrás Así poniendo Una, una, una Incluyendo esta No, esta es la que tú elegiste Primero Una, una ¿Puedo cambiar de orden? Sí, como querrás ¿Tú querrás? ¿Abajo ¿Otro a este lado? Sí, como querrás Y cuando quieras parar Puedes parar Paro Listo, ok Vamos a dejar las cartas Ok Estas fueron las que tú pusiste Entonces ya quedaron Fuera de juego Listo Vamos a agarrar estos de acá Excelente Vamos a poner Esta por acá Esta por acá Cuídate Ok Digamos que aquí quedó Esta carta que colocaste Aquí arriba Es de los diamantes Se supone que en las parejas Son dos personas Casi siempre Y pues el amor Tiene que ver con que Todos tenemos una pareja ideal Se podría decir Perfecto Entonces las cartas También tienen parejas ideales Ok El dos de diamantes Tiene una carta que es igual a esta Pero no es de diamantes Pero es del mismo color ¿Cuál sería? Es cual? ¿Pero qué? ¿No es el dos? Es el dos Pero no de diamantes Pero es del mismo color Es del mismo color rojo Sería dos de corazones Dos de corazones Exactamente Tú le hiciste una carta al principio No puede ser el dos de corazones Si ¿La puedes voltear? No Tengo miedo Es más Mírenla a ustedes primero Antes de que a mí me dé el infarto Esa risa Quiere decir Que me va a dar el infarto Entonces Podemos deducir Que el amor sí existe Y que pues su canción Ya la pueden pedir en mega Todos los días Durante todos los turnos El amor de su vida existe El amor de su vida existe Existe Solo por mega 107 Solo por mega 107 Pueden oír mi nueva canción El amor de su vida Y acá está la prueba Acá está la prueba Claro que sí Bueno a toda la gente Que está conectada con nosotros En este momento A través de mega 107 Soy Alejo González Desde Colombia Los invito a que no se pierdan Ni una sola vista de mi música Que me sigan en redes sociales Arroba Alejo González Y a que no se pierdan Mis dos sencillos hasta ahora Como solista Tanto le hace falta un beso Como el amor de su vida Que suena por acá fuerte En mega 107 Y no se complique No se complique ¡Belísimo!